Mientras tanto, vámonos contigo, mi querida Adriana Treviño, que nos tienes más información sobre las inundaciones que van para rato, ¿verdad? Así es, Iram, amigos de Imagen Televisión, yo les platico que desafortunadamente las lluvias van en aumento en el país. Para este miércoles, las lluvias más fuertes se esperan en estados como Guerrero, Jalisco, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Autoridades recomiendan extremar precauciones, ya que podría haber más inundaciones. Además, mucho cuidado, ya que también se prevén descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.